En relación a esto, tengo una pregunta genuina para aquellos que no están de acuerdo con la idea de que los palestinos tienen derecho a defenderse. ¿Cómo reaccionaría Israel si los roles estuvieran invertidos? ¿Qué pasaría si los palestinos controlaran el territorio y los israelíes, los judíos, estuvieran confinados en guetos en Gaza y Cisjordania? Si invertimos la situación, ¿qué acciones tomarían los judíos y qué se les permitiría hacer? ¿Qué acciones permitiríamos a los israelíes? ¿Qué acciones encontraríamos aceptables para ellos? En serio, ¿cómo podemos resolver esto? La única forma de hacerlo es ponernos en el lugar de la otra parte. Necesitamos determinar qué querríamos en su situación, aplicarlo a ellos y luego buscar un terreno común. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy voy a compartir una entrevista en vídeo de mí mismo. Esta entrevista fue grabada y realizada por Jakob de Jonghe, un activista holandés por la paz. Él tiene su propio canal de YouTube llamado The Hack Peace Project, al que adjuntaré el enlace. Les animo a que se suscriban a su canal, ya que está haciendo un excelente trabajo. Jakob quería conocer mis opiniones sobre la devastadora guerra entre Israel y los palestinos y la situación en Gaza. Voy a compartir esta entrevista con ustedes para que puedan entender mi perspectiva después de dos o dos semanas y media de conflicto renovado en Israel y Palestina. Gracias, Jakob. En este canal, conversamos con personas que cada una se esfuerza por un mundo pacífico a su manera única. Es extremadamente urgente que discutamos este tema, la paz. Todos están conscientes y han estado al tanto de los eventos en Israel y Palestina. Por lo tanto, me gustaría dedicar este programa específicamente a ese problema, aunque hay muchos otros temas para discutir. Pascal, muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Comencemos con un poco de contexto sobre la situación actual. O tal vez, empecemos con tus sentimientos el sábado pasado, el fin de semana anterior y lo que sucedió poco después. ¿Cómo estás interpretando las noticias en este momento? En primer lugar, muchas gracias, Jakob, por la invitación. Estoy encantado de estar en tu programa. Como mencioné en nuestra correspondencia privada por correo electrónico, no soy un experto en el Medio Oriente. Nunca he vivido allí y no he estudiado la región en detalle. Sin embargo, estoy dispuesto a discutir lo que percibo como uno de los conflictos más trágicos. Este conflicto ha estado en curso durante los últimos 75 años, comenzando en 1948. Fue entonces cuando un gran número de palestinos fueron expulsados étnicamente de su tierra natal. Esto llevó al establecimiento del Estado de Israel en un territorio que antes estaba habitado por palestinos. No me malinterpretes, creo que los israelíes merecen un lugar. Israel necesita tener un espacio para su gente. La tragedia que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, específicamente el Holocausto, fue absolutamente horrible. Entre 4 y 6 millones de personas murieron. El anhelo de tener un Estado propio es totalmente comprensible. Sin embargo, lo que comenzó en 1948 fue un grupo de personas afirmando su dominio sobre un territorio que no estaba vacío. Ya estaba habitado. Esto marcó el comienzo de 75 años de sufrimiento para ambas partes. Hace una semana y media, o casi dos semanas, cuando Hamas lanzó un ataque a gran escala contra Israel, quedé horrorizado. Pensé, Dios mío, está sucediendo de nuevo. El ciclo de violencia continúa, causando muerte y destrucción. Lo que me preocupa y enfada enormemente es la representación de los medios de comunicación de la situación actual, similar a la guerra de Ucrania. Parecen sugerir que todo lo que está sucediendo ahora comenzó en ese sábado en particular. Insinúan que Israel ahora está justificado en retaliar y matar a tantos palestinos como deseen, ya sea en Gaza o en Cisjordania, porque fueron atacados de manera horrible en ese fatídico sábado. Como pacifistas, no podemos y nunca vamos a aprobar tal violencia. Sin embargo, estamos presenciando una espiral creciente de violencia. Lo que me vino a la mente fue que, sin importar el número de israelíes muertos, Israel matará 10 o incluso 100 veces más palestinos. Este es un patrón que se repite. No entiendo por qué, pero los números muestran claramente que Israel siempre retaliará de manera desproporcionada, causando 10 o 100 veces más bajas. Esto ha sido así durante los últimos 50 o 60 años. Por cada muerte israelí, mueren alrededor de 10 o más palestinos. Es probable que este patrón continúe. Ahora sabemos que el número de muertos en el lado israelí fue de 1.400, lo cual es ya una cifra impactante. Estoy absolutamente seguro de que el número de muertos entre los palestinos superará los 10.000. Esto se basa en lo que ha sucedido en las últimas décadas. Es una tragedia completa. Esto luego se utilizará como justificación para aún más violencia por parte del otro lado. Este ciclo no se detiene. Actualmente, parece que el plan de Israel es detener este ciclo mediante la limpieza étnica permanente del territorio. Estoy extremadamente preocupado de que esto pueda ser el fin de Gaza. Si observamos lo que ha sucedido en la última semana y media, parece que la limpieza étnica, posiblemente incluso la limpieza étnica genocida, está en la agenda. Por ejemplo, se emitió una orden de evacuación para que todos los palestinos se trasladen al sur, pero luego el sur fue bombardeado. Este es un crimen masivo que está ocurriendo en respuesta a otro crimen masivo. Este ciclo de crímenes no tiene fin. Algo debe hacerse para detener esto. El ciclo de violencia y contraviolencia no se detendrá. Estamos hablando de 7 millones de palestinos y aproximadamente 5 a 6 millones de judíos israelíes que viven en este territorio. Este conflicto está arraigado profundamente en las personas y su presencia física. La causa de este conflicto es una falta de voluntad o incapacidad para vivir juntos. Este problema debe resolverse. Estos son los pensamientos que han estado pasando por mi mente. Sí, muchas gracias, Pascal. Debo decir que también estoy completamente sorprendido. Creo que has expresado lo que he estado sintiendo. No solo lo estoy leyendo, sino que también fue mi pensamiento inicial. Por supuesto, fue un terrible ataque por parte de Hamas. Sin embargo, ya sabíamos cuáles serían las consecuencias para los civiles en Gaza y Cisjordania. Lo hemos visto tantas veces antes. Utilizaste los términos genocidio y limpieza étnica genocida, y creo que eso es exactamente lo que estamos presenciando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no deberíamos tener miedo de expresarlo de esta manera. Te preguntaré más tarde sobre la reacción de los medios ante esto. Pero primero, me gustaría preguntarte sobre el ciclo de violencia que mencionaste. ¿Puedes explicar por qué no se detiene? Hemos visto que esto sucede tantas veces. Tienes razón. Esta es la quinta vez en 16 años que la violencia ha escalado a un nivel extremo, especialmente contra los civiles. ¿Por qué no se rompe este ciclo de violencia? No hay una solución política actualmente. Nunca hemos llegado a un punto en el que ambas partes puedan ponerse de acuerdo en una visión compartida para el futuro. Esto ha sido así durante 75 años. Una solución potencial podría ser una solución de dos estados, donde cada lado tenga su propio territorio y se acepten mutuamente como vecinos. Otra solución podría ser un solo estado, que podría llamarse Israel, Palestina o cualquier otro nombre. Este estado tendría una constitución que garantice que ambos grupos étnicos se reconozcan y convivan bajo derechos iguales. Sin embargo, no tenemos ninguna de estas soluciones. Lo que tenemos es un territorio controlado por un lado, los israelíes, donde el otro grupo étnico, los palestinos, vive bajo su control pero sin una solución estatal. A los palestinos se les otorga una soberanía nominal, pero no controlan sus territorios. Los israelíes controlan estos territorios y dificultan la vida de los palestinos para mantenerlos bajo control. Esto se debe a que los israelíes son en realidad el grupo minoritario en el territorio que controlan. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y Europa, ha condonado en gran medida e incluso fomentado este control. Se ha aceptado como el statu quo. La violencia continúa escalando porque los israelíes no están dispuestos a cambiar el statu quo y los palestinos están sufriendo bajo él. Como resultado, los palestinos están tratando de defenderse. Es importante aclarar que bajo las Naciones Unidas, tanto los palestinos como los israelíes tienen derecho a defenderse si son atacados. Este es un derecho humano básico. Sin embargo, ambas partes utilizan esta lógica para justificar la violencia contra la otra. Es preocupante que un lado sea significativamente más fuerte que el otro e inflige más violencia. Los israelíes infligen más de diez veces el daño y la violencia a los palestinos. Esto ni siquiera tiene en cuenta el estado de apartheid bajo el cual viven los palestinos y las injusticias diarias que sufren. El problema es que esta situación no permite un momento en el que se pueda alcanzar una solución política. Casi tuvimos un momento como este en 1993 con el proceso de Oslo, pero ahora parece ser un espejismo o una mentira contada para mantener el statu quo. Los palestinos no pueden seguir viviendo así. No es una forma de vida sostenible. El ataque de Hamas a Israel que ocurrió hace dos semanas en un sábado fue terrible. Fue horroroso a nivel humano. Pero tengo que preguntar ¿qué otras opciones tienen los palestinos? No estoy sugiriendo que lo que hicieron estuvo bien. Hamas no debería haberlo hecho. Pero es una pregunta seria. ¿Qué puede hacer Palestina para cambiar su destino, que actualmente implica ser tratados como ciudadanos de segunda o tercera clase o ni siquiera como ciudadanos en absoluto? Son un pueblo ocupado, completamente bajo el control de una fuerza ocupante. ¿Qué puede hacer Palestina? Cuando protestan pacíficamente, les disparan. Hace tres años, en 2018 y 2019, cientos de miles de personas protestaron pacíficamente en Gaza, en su lado de la frontera, su lado de la valla. Y dispararon a doscientos personas y más de mil resultaron mutiladas, heridas y desfiguradas de por vida. Esa fue su protesta pacífica. Eso es lo que les sucede cuando protestan pacíficamente. Entonces, ¿qué se supone que deben hacer? En relación a esto, tengo una pregunta genuina para cualquiera que esté en desacuerdo con la idea de que los palestinos tienen derecho a defenderse. ¿Cuál sería la reacción de Israel si los roles se invirtieran? ¿Y si los palestinos fueran quienes controlaran el territorio y los israelíes, los judíos, estuvieran confinados en guetos en Gaza y Cisjordania? Si invirtiéramos la situación, ¿qué acciones tomarían los judíos? ¿Qué se les permitiría hacer? ¿Qué permitiríamos que hicieran los israelíes? Es una pregunta seria. ¿Cómo podemos resolver esto? La única solución es ponerse en el lugar de la otra parte, determinar lo que querríamos en su posición y luego aplicar esa comprensión a ellos. Necesitamos encontrar un terreno común. Por supuesto, hay ciertos aspectos no negociables. No queremos que Israel o Palestina sean borrados del mapa. Queremos que ambos pueblos tengan hogares, idealmente juntos. Después de todo, es maravilloso cuando las personas pueden vivir en armonía, visitarse mutuamente y compartir comidas. Pero para llegar a ese punto, debemos asegurarnos de que las heridas existentes puedan sanar. Actualmente, estas heridas aún están frescas. La situación ha empeorado progresivamente. Has mencionado muchos puntos intrigantes. Uno de ellos es el derecho a la autodefensa, que actualmente es un tema importante en los medios de comunicación holandeses, especialmente después del terrible ataque al hospital. Justo ayer, una iglesia cristiana en Gaza, una de las más antiguas del mundo, fue bombardeada. Esta iglesia era refugio para familias palestinas durante los bombardeos. A pesar de esto, es extraño y desconcertante que en Occidente justifiquemos rápidamente las acciones de Israel como autodefensa, lo cual personalmente considero atrocidades. Sin embargo, nunca discutimos el supuesto derecho de los palestinos a defenderse. ¿Por qué nuestra perspectiva sobre este tema en Occidente es tan parcial? Somos ciegos. Occidente es ciego. Somos completamente inconscientes de nuestras propias malas acciones y las de las personas que consideramos nuestras. Occidente se identifica con Israel. Los israelíes son vistos como nosotros. Somos Israel, en la mente y los ojos de muchos, pero no de todos. Debo decir que, durante la última semana, he notado que incluso en los medios de comunicación principales, el tema palestino no es tan parcial como temía que fuera. Sin embargo, todavía está bastante sesgado. Lo que Israel está haciendo en Palestina refleja lo que los europeos hemos hecho en tres continentes, América del Norte, América del Sur y Australia. Llegamos, matamos a los lugareños y los reemplazamos con nuestra propia gente. Mira América del Norte hoy en día. Ya no comparo Palestina con Sudáfrica ni a Israel con Sudáfrica. La situación ha escalado mucho más allá de eso. Ahora es comparable a América del Norte y el genocidio que los europeos cometieron contra los nativos norteamericanos. El método y la representación de este genocidio son similares a lo que vemos en las viejas películas del Oeste. ¿Recuerdas esas escenas donde los llamados indios malvados atacaban a los pobres colonos que estaban acurrucados en un círculo? Y luego estaba la mujer, generalmente una niña rubia, gritando de miedo. De repente, llega la caballería, dispara a los indios y rescata a los colonos. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora. Los palestinos son los indios y los israelíes, con armas estadounidenses, les disparan para proteger a los colonos. Esta es la situación actual. Si nada cambia, terminará de manera similar con la despoblación de toda Palestina. Es claro, por lo que hemos visto no solo en las últimas semanas, sino durante las últimas décadas, que algunos israelíes preferirían este resultado. De manera similar, algunos palestinos sueñan con un mundo donde puedan expulsar a todos los judíos de la zona y reclamar su tierra. Cantan, muerte a los israelíes, mientras los israelíes cantan, muerte a los palestinos. Ambos bandos están haciendo lo mismo, pero uno tiene significativamente más poder. He llegado a un punto en el que ya no comparo esta situación con Sudáfrica. Ha superado eso. Me parece poderoso que digas algo que, en mi opinión, falta por completo en los políticos occidentales y en gran parte de los medios de comunicación. Solemos identificarnos con un lado y no con el otro. Este es un hecho básico que podemos enseñar a los niños en la escuela. Deberíamos intentar ponernos en el lugar del otro. Parece sencillo, pero en realidad es extremadamente difícil. Esto me hizo pensar en la situación de los palestinos o de aquellos en Gaza. Gaza ha estado aislada del mundo durante 16 años debido a un bloqueo económico. Ahora, es un bloqueo total, con agua, electricidad, alimentos y suministros médicos bloqueados. También están siendo bombardeados. Muchas personas están comparando esta situación con lo que les sucedió a los judíos en Europa, como en el gueto de Varsovia. Primero fueron aislados del mundo exterior y luego comenzaron los asesinatos. Hay muchas similitudes, pero parece que no nos atrevemos a ponernos en el lugar de aquellos que están sufriendo más en este momento. Esta situación me hizo pensar en algo que mencionaste antes. Dijiste que las reacciones de los medios de comunicación y los políticos ante la guerra en Ucrania son similares a lo que está sucediendo en los medios en torno a la violencia en Israel y Palestina. ¿Podrías ampliar sobre las similitudes que ves entre la cobertura de la guerra en Ucrania y la violencia en Israel y Palestina? Por un lado, veo fuertes paralelismos en ciertas secciones de los medios occidentales que intentan retratar esto como una batalla entre el bien y el mal. Establecen un paralelismo con un ataque no provocado. Hemos escuchado este adjetivo antes, no provocado. Describen el ataque como si 16 años de encarcelamiento no fueran una provocación. Aparentemente, eso es solo un hecho. Es como si cualquiera de nosotros pudiera soportar 16 años en prisión sin juicio y no considerarlo una provocación. Esa es una perspectiva. Por otro lado, hay más en la historia, lo cual me alegra. Hay más informes sobre las difíciles condiciones en las que han estado viviendo los palestinos. Este conflicto es complejo. Ahora estamos volviendo a un estado de violencia similar a estados violentos anteriores. No vimos esto con Ucrania. Con Ucrania, la situación se pintó en blanco y negro. No había duda de quién era el villano. Estaba claro que Putin era retratado como Hitler. En este caso, el crimen cometido contra los palestinos es tan atroz, tan enorme y ha durado tanto tiempo que incluso los medios occidentales no pueden ignorar por completo el debate. Por lo tanto, hay más debate sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, también está claro a través de las acciones de los gobiernos occidentales. En Alemania y Francia, ahora están prohibidas las manifestaciones y declaraciones a favor de los palestinos. No se puede protestar en las calles. Hemos visto personas siendo arrestadas en Alemania. Hubo una mujer judía de unos 60 o 70 años que fue arrestada en Alemania por ser pro-Palestina y afirmar que los palestinos tienen derecho a vivir. La forma en que se está manejando esto es bastante radical. No estoy seguro de los nombres exactos, pero hay grupos judíos que apoyan a Palestina y grupos judíos que abogan por la justicia en Estados Unidos. Ahora estamos presenciando una división dentro de la comunidad judía. Esto se debe a que la liga antidifamación ha comenzado a etiquetar a estos grupos judíos como antisemitas. Sí, es absolutamente absurdo. Así como un número significativo de personas que fueron expulsadas del Partido Laborista del Reino Unido por antisemitismo eran en realidad judíos. Por lo tanto, naturalmente, hay judíos en Israel, Europa y América que comprenden completamente la terrible situación de los palestinos. Se solidarizan con ellos y entienden que esto es un ciclo de violencia. Estamos hablando de muchas personas que entienden esto. A estos individuos, llamémosles palomas, ahora los están atacando los halcones dentro de su propio grupo. Esto es algo común durante los conflictos cuando hay dos bandos opuestos ansiosos por la guerra. Por lo general, hay grupos más pacifistas que buscan la reconciliación y grupos más belicistas que quieren resolver el problema mediante la fuerza o la guerra. Por lo general, las palomas intentan cooperar, mientras que los halcones intentan eliminar a sus propias palomas. Esto se debe a que las palomas obstaculizan el uso de aún más fuerza o el asesinato de la oposición. De esta manera, los halcones están de acuerdo en que lo que se necesita es violencia pura. Esto es un aspecto común de una situación de conflicto y es lo que está sucediendo ahora con los israelíes pacifistas. Se les acusa de antisemitismo, pero el antisemitismo ya no tiene su significado original. Hoy en día, el antisemitismo es un término general utilizado para silenciar o eliminar físicamente a aquellos que no están de acuerdo con los halcones israelíes de la conversación. Observo algunas similitudes al etiquetar a todos los que apoyan la paz en Ucrania como pro-Putin. De manera similar, si apoyas la paz en Palestina y abogas por la igualdad de derechos para los palestinos, te etiquetan como antisemita. Es bastante alarmante. Hay halcones en nuestro propio hogar que se oponen a nosotros porque imaginan una resolución política diferente para este conflicto. Cuando digo política, me refiero a la política llevada a cabo a través de otros medios, como la guerra. Ellos desean este resultado. Como resultado, deben oponerse a nosotros. Si ganamos el argumento dentro de nuestras comunidades, nuestros estados no recurrirán a la fuerza letal y mortal que estos halcones defienden. Por lo tanto, estamos siendo oponidos por nuestra propia gente que desea una resolución violenta. Es importante entender que, a diferencia de un dicho común en Alemania que dice que la violencia no es una solución, la violencia puede ser de hecho una solución. Por eso la gente recurre a ella. Por eso la gente desea la violencia como solución. Vemos esto tanto en los lados israelí y palestino, donde hay facciones que quieren que la violencia sea la solución al conflicto. También vemos esto en Ucrania, donde hay quienes reprimen las soluciones políticas a favor de la violencia. Esta es la trágica realidad de la dinámica de la guerra. Me preguntaba, y también lo pregunté en nuestra discusión anterior sobre Ucrania, acerca de tus viajes entre Suiza y Japón. ¿Cómo percibe los medios japoneses, por ejemplo, este conflicto? ¿Y qué hay de los medios suizos? Tenía curiosidad. Los medios suizos tienden a alinearse más con la narrativa occidental típica, especialmente en lo que respecta a Ucrania. A menudo retratan a Putin como malvado, junto con Rusia, mientras que Ucrania se representa como buena. Japón también sigue esta narrativa hasta cierto punto, pero las emociones no son tan intensas como en Europa. El conflicto se informa de manera más factual aquí, con más contexto histórico. Esto se debe a que la gente aquí está interesada en cómo surgió este conflicto. Los medios japoneses tienen más probabilidades de adentrarse en el pasado y realizar investigaciones. A menudo presentan una larga historia, no siempre, pero con más frecuencia que en Europa. En cuanto a Palestina, debo admitir que no he estado siguiendo de cerca los medios japoneses recientemente. Sin embargo, la gente aquí es consciente de que Oriente Medio es una región volátil. Hay menos juicio moral, aunque la reacción inmediata es decir que Israel simplemente está respondiendo a eventos ocurridos hace dos semanas. Esta es la narrativa estándar, ¿verdad? Israel no está cometiendo un crimen, solo está reaccionando, siendo obligado a responder. Es muy triste. Sin embargo, las acciones de los palestinos, como el asesinato de 1.400 israelíes, no se presentan de la misma manera. Se retrata a un lado como el agresor y al otro como el defensor. Esta es la narrativa que estamos viendo, cuando en realidad es un ciclo vicioso. Es lo que vemos cuando en realidad es un círculo. Sí, de acuerdo. Si hablamos sobre la región, porque, de acuerdo... Sí, ciertamente. Si discutimos sobre la región, aunque estés de acuerdo con el derecho a la autodefensa, personalmente tengo serias dudas. Por ejemplo, en Ucrania, es fácil etiquetar a una de las partes como el agresor y justificar la respuesta violenta. Sin embargo, podemos ver en Ucrania que elegir la violencia en lugar de la diplomacia está llevando a su destrucción. Creo que estarías de acuerdo con esto. Absolutamente. También has mencionado que Israel es una entidad poderosa, especialmente en comparación con los palestinos. Pero temo que incluso aquellos que afirman proteger los derechos y la seguridad de los israelíes podrían ponerlos en peligro. Por supuesto, los palestinos son los primeros en verse afectados, pero los israelíes también podrían estar en riesgo. Si consideramos la tensión en la región y las protestas generalizadas en todo el mundo, especialmente en Europa, América y Oriente Medio, está claro que una escalada real podría representar una amenaza significativa para todos los israelíes. Entonces, ¿cuánto riesgo crees que existe, especialmente cuando consideramos grupos como Hezbollah, países como Siria e Irán e incluso Jordania si no logran mantener su gobierno? Es un riesgo significativo. Al igual que en Ucrania, hay partes interesadas en aumentar la situación. Por lo general, son las más pequeñas. La única forma de encontrar una solución sin violencia es detenerla de inmediato. Luego, sentarse y hacer que Israel reconozca que necesita negociar la liberación de sus 200 prisioneros. Esto sería a cambio de calmar el conflicto. Si la violencia física continúa siendo utilizada como solución, aumenta el riesgo de que la situación empeore. El conflicto podría extenderse aún más. Lo único que puede superar la fuerza desproporcionada que tiene Israel en comparación con los palestinos es un frente árabe contra Israel. Si ocurriera una nueva guerra, por ejemplo, con Egipto, Irán, Jordania y Líbano atacando a Israel, podría causar graves daños. Podrían matar a decenas o cientos de miles de israelíes. En respuesta, los israelíes y los estadounidenses podrían matar a cientos o incluso millones de árabes en estos estados. Esto llevaría a la escalada del conflicto. Pero esa es realmente la única forma en que los palestinos tienen una oportunidad de ganar militarmente, en el sentido en que estaban pensando que es expulsar a los judíos. Correcto. La única forma de expulsar a los judíos es logrando una victoria militar completa, lo cual es muy poco probable. Si, por ejemplo, esta expansión no ocurre y los israelíes no dominan por completo, los israelíes no podrán limpiar étnicamente toda Gaza, matar, digamos, medio millón de palestinos y expulsar a los 1,5 millones restantes hacia Egipto o algo similar. Si eso no sucede, los israelíes entrarán en Gaza y los palestinos podrán aprovechar su ventaja. En otras palabras, jamás podrá aprovechar su ventaja en el terreno para matar a más israelíes de los que los israelíes los matan a ellos. Esto resultaría en otra terrible masacre que termina en un punto muerto, similar a la situación actual en Ucrania, un punto muerto sangriento. Y eso es lo que podríamos ver en Palestina si no hay un cambio significativo en el enfoque de la resolución del conflicto. ¿Cómo se puede ver en la situación del conflicto? ¿Cómo se puede ver del conflicto? Cuando se habla de Ucrania, está claro que esto podría ser un punto de inflexión para un posible enfrentamiento directo entre superpotencias nucleares. ¿Consideras este conflicto como otro punto de inflexión, pero para un tipo de guerra diferente pero similar en escala? ¿Cómo lo percibes? No, la única superpotencia involucrada es Estados Unidos. Rusia no apoya a los palestinos. Jamás en Palestina no representa a Rusia ni a China. Estados Unidos es la única superpotencia involucrada. ¿Y qué hay de Irán? Irán no es una superpotencia. Es una potencia militar convencional significativa, pero no posee una bomba nuclear. Las únicas dos partes que tienen bombas nucleares en este conflicto son Estados Unidos e Israel. Israel tiene una bomba nuclear, lo cual es muy peligroso. ¿Pero crees que Rusia y China se mantendrán al margen si esto se convierte en una guerra total en Oriente Medio? Sí. ¿Crees que se mantendrán al margen? Sí. No veo ninguna razón por la cual Rusia intervendría. Tal vez podrían intervenir a pequeña escala. Han intervenido en el pasado. Consideremos el tema de la escalada nuclear. Discutimos esto en el contexto de Ucrania. En esa situación, había una amenaza real de escalada nuclear por parte de ambos lados, Rusia y Estados Unidos. Esto podría llevar potencialmente a la destrucción mutua. Sin embargo, no creo que esta dinámica exista en Oriente Medio. no creo que Moscú o Pekín estén dispuestos a arriesgar la aniquilación nuclear por parte de Estados Unidos para salvar a Teherán. Podrían intervenir o intentar ayudar de la misma manera en que ayudaron a Siria, pero eso sería a nivel no nuclear. Por lo tanto, no creo que estemos discutiendo un escenario de destrucción mutua como el que vimos en Europa. Esto sería un contención regional, pero la contención aún podría resultar en millones de muertes. Actualmente, el conflicto entre Palestina e Israel ha resultado en decenas de miles de muertes. Estoy bastante seguro de que el número de muertos palestinos será de decenas de miles si sigue siendo bajo. Por terrible que sea, esa es la situación actual. Sin embargo, si el conflicto se intensifica, podríamos ver millones, si no decenas de millones, de muertes. Y eso es sin que la situación se vuelva nuclear. Es un área que definitivamente debes evitar. Es terrible, absolutamente terrible. Sin embargo, he estado reflexionando sobre algo, especialmente desde la guerra en Ucrania. Estamos presenciando un cambio de poder del oeste hacia el este. Esto no significa que Estados Unidos esté perdiendo su poder. Creo que seguirá siendo poderoso durante mucho tiempo. Pero este cambio de poder es evidente. La gente ha estado discutiendo el concepto de una distribución equitativa del poder entre los principales actores. Sí, el momento multipolar, como podríamos llamarlo, se acerca. Me pregunto cómo esto afectará la guerra actual. ¿Tiene esta guerra alguna conexión con este cambio de poder? ¿Y cómo influirá en el resultado si no se convierte en una guerra a gran escala? si no es una guerra a gran escala? Sí, ciertamente tiene un impacto. Estados Unidos ya no puede ejercer el tipo de poder sin restricciones que tenía en la década de 1990. Durante ese tiempo, nadie podía rivalizar con él y era impensable que el resultado de un conflicto importante no se alineara en gran medida con las expectativas de Estados Unidos. Considera la guerra del Golfo en los años 90 y también la guerra de Irak. La guerra de Irak no fue realmente una guerra, sino más bien una masacre con un resultado predeterminado. Sin embargo, el resultado de la guerra actual no está predeterminado. No sabemos cómo se desarrollará. Muchas cosas están en riesgo para todas las partes involucradas. Las acciones y decisiones de los actores regionales más pequeños ahora tienen mucho más peso que en la década de 1990 e incluso a principios de la década de 2000. Las decisiones tomadas por Netanyahu, los palestinos e incluso Jordania, Líbano y Hezbollah son ahora más significativas. Considera a Hezbollah, por ejemplo, sus decisiones tienen un impacto mucho mayor en el desarrollo potencial de la situación que estamos observando actualmente. Por eso estamos inciertos acerca de lo que está sucediendo en Irak. Los resultados de ambas guerras de Irak eran bastante predecibles, a menos que Estados Unidos cambiara su rumbo, lo cual hizo hacia el final de la Primera Guerra de Irak. Estados Unidos decidió no derrocar a Saddam, pero esa fue una decisión de Estados Unidos. Esa era ahora ha terminado. Por lo tanto, el surgimiento de la multipolaridad no solo significa que hay un equilibrio de poder entre Rusia, Estados Unidos y China. También significa que los actores regionales se han vuelto más influyentes y la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder está actualmente en declive. Esto también debería ser tomado en cuenta por el gobierno israelí. Naturalmente, para los sionistas, Israel es visto como un objetivo en sí mismo, una especie de tierra prometida. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, Israel es considerado como una base de poder para controlar el Medio Oriente, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Por eso me preguntaba, aunque es solo especulación, si estas acciones parecen ser un último esfuerzo para limpiar étnicamente a Israel de los palestinos en este momento. ¿No parece que hay una urgencia por hacer esto? ¿Podría ser porque Estados Unidos está perdiendo poder y esta podría ser su última oportunidad de utilizar la fuerza militar estadounidense para lograr este proyecto? Creo que sí, sí, estoy seguro de que esta es la perspectiva de algunos individuos dentro del gobierno israelí. Ellos ven esto como una oportunidad. Los más radicales entre los palestinos les han dado a los más radicales israelíes exactamente lo que querían. Esta es su excusa para finalmente abordar el problema de Gaza, eliminar a tantas personas como sea posible y asegurarse de que el resto huya a Egipto. Estoy seguro de que un número significativo de personas comparte este punto de vista. También creo que muchos de los estrategas neoconservadores influyentes de Estados Unidos piensan de la misma manera. Ellos creen que es hora de establecer un estado proxy fuerte en el Medio Oriente. este estado nos ayudará a mantener a Irán bajo control porque Estados Unidos ha desmantelado efectivamente a Irak que solía contrarrestar a Irán. Entonces, la idea es fortalecer a Israel que es el único estado que se puede controlar completamente. Otros países como Egipto son aliados, pero siempre existe el riesgo de que cambien su lealtad. Esto casi sucedió una vez cuando Morsi fue elegido. Entonces, afortunadamente, Morsi fue removido y reemplazado por un dictador más alineado con Estados Unidos. Sin embargo, incluso este dictador tiene sus límites. Como podemos ver ahora, ni siquiera Egipto está dispuesto a simplemente abrir sus fronteras y aceptar un millón y medio a dos millones de palestinos que nunca regresarán a sus tierras. Está claro que los israelíes nunca volverán a abrir esa frontera. No hay duda al respecto. La narrativa actual, que también es interesante, es cómo los medios occidentales tergiversan la situación. retratan a Estados Unidos como trabajando arduamente con Israel para llevar bienes civiles y ayuda humanitaria a Gaza. También representan a Estados Unidos intentando convencer a Egipto de ser un buen ciudadano global y permitir esta ayuda. Esto es absurdo. La mejor ayuda humanitaria que Estados Unidos podría proporcionar sería hacer que Israel dejara de bombardear Gaza. Sin embargo, la narrativa se centra en convencer a Egipto de ayudar, lo cual es simplemente insano. Es absolutamente, completamente insano. Está completamente torcido moralmente. Incluso hoy, creo que Guterres, el jefe de la ONU, dijo lo mismo. Mencionó que las personas están sufriendo y necesitamos ayuda humanitaria. Sin embargo, ni siquiera mencionó que Israel debería dejar de bombardear. Es como si la ONU debiera tomar la iniciativa en este asunto si otros estados no lo hacen. De hecho, tienes razón. La ONU debería tomar la iniciativa. La ONU ha estado involucrada en esta catástrofe desde el principio. Fue la ONU la que asignó inicialmente una cantidad significativa de tierras a los israelíes. No estoy sugiriendo que la participación de la ONU sea completamente negativa. De muchas maneras, también ha sido una fuerza positiva para los palestinos. Hay relatores especiales y otras oficinas de la ONU que son frecuentemente blanco de bombardeos israelíes. Esta es la cruda realidad. Es por eso que lo llamamos limpieza étnica y genocidio. Es obvio para ti, para mí y para muchos otros que no están completamente influenciados por la narrativa occidental. Esto es especialmente cierto en África, América del Sur y Asia. Está claro que se está cometiendo una grave injusticia contra los palestinos, quienes retaliar contra los israelíes, quienes a su vez retaliar. Muchas personas entienden esto, pero los neoconservadores occidentales y los europeos de mentalidad colonial no lo hacen. Lo perciben como una lucha entre colonos europeos blancos y personas morenas, salvajes. vuelven a esta mentalidad desactualizada. Incluso aquellos que argumentan en contra de usar el término indio para describir a los nativos americanos, citándolo como racista, caen en estas categorías. Es lamentable, pero resalta nuestra ignorancia. Muestra lo inconscientes que pueden ser los europeos. No reconocemos que todavía albergamos una mentalidad colonial, incluso en 2023. Entonces, para la pregunta final, Pascal, sé que necesitamos concluir esto. ¿Qué pasaría si, en este momento, los líderes europeos se dieran cuenta de repente de que hemos sido bastante ingenuos y hemos malinterpretado la situación, lo que ha llevado a un cálculo total erróneo? Consideremos un escenario hipotético en el que de repente se den cuenta de que han estado siguiendo políticas equivocadas todo este tiempo. Si te llamaran como asesor, ¿qué sugerirías? ¿Qué les dirías a los líderes europeos como von der Leyen, Borrell y todos los estadistas, incluyendo a Macron y Schultz? ¿Qué deberíamos hacer en este momento? Llamen a un alto al fuego de inmediato. Exijan una suspensión inmediata de todas las hostilidades por parte de Israel. La autodefensa de Israel debería limitarse a derribar los cohetes que provienen de Gaza. Fisjordania no los ataca, pero si llegan cohetes, deben ser derribados. Sin embargo, la respuesta no debe ser el bombardeo. Y jamás, por el amor de Dios o Alá, también deben detener esto. Deberíamos reunirnos nuevamente, pero esta vez en un terreno neutral. La ubicación no importa, podría ser Moscú o París. Lo importante es que vamos a hacer un verdadero intento de romper el ciclo de violencia. Deberíamos pedir perdón. Los israelíes deberían pedir perdón a los palestinos y los palestinos deberían pedir perdón a los israelíes. Ambos lados han infligido violencia mutuamente, aunque uno más que el otro. La discusión debe centrarse nuevamente en el sufrimiento humano en ambos lados. Concentrarse solo en su propio sufrimiento, que luego se utiliza como excusa para dañar a otros, no es útil. Necesitamos concentrarnos en el sufrimiento del otro lado. Los israelíes deben enfocarse en el dolor de los palestinos y los palestinos deben enfocarse en el dolor de los israelíes. Necesitamos llegar a un punto en el que podamos tener suficientes defensores de la paz en ambos bandos para llegar a un acuerdo. Necesitamos un momento similar a lo que sucedió en Irlanda, donde los irlandeses perdonaron a los ingleses por colonizarlos durante cientos de años. Básicamente dijeron, ya es suficiente, pueden quedarse con Irlanda del Norte y no les haremos más daño. Detendremos esto, denos nuestra independencia y haremos nuestras propias cosas y encontraremos una solución. Esto es similar a lo que ocurrió entre Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ejemplos de reconciliación exitosa cuando se encuentra una estructura más grande para unir a antiguos enemigos. Necesitamos unir a estos enemigos. Mi punto principal es que necesitamos detener los asesinatos. Si no detenemos los asesinatos, simplemente continuarán y no terminará bien. La situación es muy incierta. Esto también podría terminar muy mal para Israel. Podría ir extremadamente bien y podrían reclamar todo el territorio para ellos, pero también podría ir en la otra dirección. Si este conflicto se intensifica, podría resultar en la muerte de cientos de miles o incluso millones de judíos. Podría perpetuar este ciclo de violencia durante los próximos 50 años. Por lo tanto, hago un llamado a un alto el fuego inmediato. Muchas gracias, Pascal, por esta entrevista. Creo que fue sumamente esclarecedora. También fue muy urgente y necesario discutir estos temas. Así que agradezco que hayas tomado el tiempo de hablar conmigo nuevamente hoy. Espero que mantengamos el contacto y continuemos con este tipo de conversaciones. Gracias. Gracias.